Una tragedia sacudió a Pozorja, un territorio rural de Guayaquil, cuando se conoció que el monumento turístico del Delfín en Playa Delfín colapsó dejando a tres menores fallecidos y a cuatro personas heridas. El incidente ocurrió cuando parte de la estructura del monumento se dio provocando que rocas y material se desplomaran sobre un grupo de personas que se encontraba en la zona. Por favor, vamos a poner el primer encuentro con uno de los funcionarios que llegó al lugar. Fomos alertados por el Cuerpo Bombero de Guayaquil, que necesitaban apoyo en el trabajo que supuestamente era una casa que se había colapsado y donde habían personas atrapadas. Llegamos aquí al punto y se pudo contactar que en el monumento del Delfín, hubo un derrumbe de tierras con rocas grandes, hubo un derrumbe donde se encontraban unos niños jugando, quedaron atrapados. Dos de ellos fueron ayudados por los señores de aquí, turismo, que trabajan en el turismo, lo ayudaron, pudieron sacar a los dos menores. Uno de ellos no pudieron sacar y eso es lo que estábamos ahorita, se trabajó, se sacó a las personas, lastimosamente, ya sin signos vitales. Lamentablemente, los menores tenían 12, 9 y 1 añito y se encontraban jugando en una cueva ubicada debajo del monumento de 70 metros de largo y 22 de alto. Ahora, esto trae cola. Escuchemos a Edwin Reyes, comunero del lugar y uno de los miembros de la directiva. Esto ya se viene, se viene suscitando hace tiempo, que se va derrumbando pedazos de tierra. Deberían los moradores de este sector buscar prevención. Lamentando mucho de todo lo sucedido, pero a veces son imprudencias, tanto de las personas como uno mismo. ¿O derrumbe que se haga acá? Ellas siempre se las han tomado. Lo que pasa es que estamos lunes. Y como hoy lunes ya los servidores turísticos no se encuentran. Los que estaban aquí abajo en las carpas, los que están arriba en el parqueadero, que son las personas que le dicen no estén ahí porque es peligroso, salgan de ahí y todo. Pero ellos no están hoy. Al igual que todas las cabañas, ¿no? O sea, no estaban ahí. Entonces, las personas al igual, al ver algo que está... Es un peligro eminente, ¿no? Hay que tener conciencia de eso. O sea, sí, pero si yo llego a Pozorja y no veo una señalética de peligro en el bendito Delfín, ¿cómo diablos voy a saberlo? Playa Delfín es una comuna de data de Pozorja ubicada en el kilómetro 17 del cantón Playas. La defensa supo que el monumento en cuestión fue autofinanciado y construido en 2015 por los habitantes de la zona y ha sufrido afectaciones por el impacto de las olas, aguajes y la maduración del fenómeno del niño. Durante el 2023, un muro de contención construido por una moradora en esa zona terminó socavado por el impacto del ambiente. Ahora, a esto se suma la caída de un rayo que destruyó una parte de la estructura del Delfín en enero de 2023 y cuya reconstrucción corrió también por cuenta de moradores una vez más. Ni gestión de riesgos ni la entidad municipal de esta parroquia rural de Guayaquil se han pronunciado hasta el momento. Mucha tela que cortar en este caso y no podemos dejarlo solamente cerrado allí. Aquí es importantísimo que se diga, el municipio nos acaba de decir, que van a inspeccionar desde la dirección de riesgos el asunto. Se construye un monumento de 70 metros porque los moradores quisieron construirlo. ¿Quién da los permisos? ¿Quién hace los estudios? O sea, ellos no pueden, y bueno, sé de buena fuente porque esta información la recabó Francisco Rodríguez de nuestro equipo ayer, pero no solamente los permisos. Los moradores han dicho, no, pero es que nosotros vamos a construirlo porque esto llama al turismo. Sí, señor, pero señor, hay trámites. Yo recuerdo que en el año 2016, en Guayaquil, nosotros estuvimos reaprendiendo las normas de construcción a propósito de ese sismo que nos sacudió y que nos bajó un puente en la Avenida de las Américas y bueno, un abrazo fraterno a nuestra querida Manaví, que fue la más afectada. Y el municipio de Guayaquil toma las riendas del asunto en ese entonces con la administración de Nebot, lo recuerdo tanto, y empiezan a hacer normativa. Esto incluye a la zona rural de Guayaquil. Lo que ocurre en ese territorio es que todavía no está determinado si eso pertenece o no pertenece. Bueno, es un lío allí en cuanto al territorio. Pero estas situaciones en donde la gente de forma anárquica edifica sin control a alguno de ninguna autoridad un monumento. O sea, primero, ya vamos a fiscalizar de dónde salió la plata, bueno, todo lo que gira en torno a aquello. Pero los permisos de construcción, por Dios, se les murieron tres niños, pues. ¿Qué dices, don Alias? Es terrible. Además, este monumento de alrededor de 70 metros de largo. ¿Cómo fue construido los estudios técnicos? ¿Quién los realizó? ¿Quién dio los permisos al respecto? También quisiera saber quiénes son los responsables de la construcción de este monumento y qué dicen al momento. ¿Cuál es su postura después de todo lo sucedido? Es de verdad muy lamentable lo que ocurre. Pero bueno, en todo caso vamos a seguir con esto. Vamos a hacer seguimiento de esta nota. Gracias.